Colón irritable, que cada vez escuchamos con más frecuencia ese diagnóstico y por ahí también escuchamos, y bueno, se debe al estrés, esta vida loca que nos somete a este tipo de padecimientos. Bueno, pero ahora, ¿se puede superar a través de la alimentación o cómo debe ser una dieta equilibrada? Le damos la bienvenida a una especialista, la licenciada en nutrición, Marcela Bernardi de Gastromet. Marcela, bienvenida. Gracias, Manny. Buenos días. ¿Cada vez hay más diagnóstico de colon irritable? Cada vez hay más, y uno de los disparadores es lo que vos dijiste, el estrés, el sistema nervioso, es uno entre tantos, ¿no? Pero lo que debemos decir para muchos que a lo mejor no conocen de este síndrome de intestino irritable o colon irritable, que es un trastorno intestinal crónico, es una alteración funcional del intestino, es benigno, no nos tenemos que asustar porque es benigno. Es incómodo nada más. Es incómodo para la vida diaria o es invalidante porque en muchos casos, dentro de sus síntomas, como son los dolores, la inflamación, la distensión abdominal, hay mucha flatulencia o gases, se altera el ritmo evacuatorio en donde alteramos entre el estreñimiento o la constipación y la diarrea en donde generalmente predomina el estreñimiento, pero en eso también muchos pacientes te cuentan ese estado que hablábamos recién de angustia, medio depre. Porque solo lo podemos diagnosticar a través de los síntomas que te cuenta el paciente porque si vos le haces el examen físico al paciente, les haces exámenes de laboratorio, les haces estudio de colon, da todo normal. Ecográficamente muchas veces se ven esas flatulencias o esos gases en el intestino, pero si el paciente después no cuenta todo lo otro, que siempre se siente hinchado, que tiene fuertes dolores cólicos, porque como hay una alteración en los movimientos del intestino, hay una mayor sensibilidad en el intestino, esos dolores se vuelven insoportables. Y después esto de decir, bueno, desencadena una diarrea o pasa muchos días sin poder evacuar su intestino. Y eso altera, altera la calidad de vida. Marcela, y a través de la alimentación, ¿podemos superar esto? A través de la alimentación, anteriormente lo que se hacía era utilizar lo convencional, lo tradicional. Vos eras un paciente que venías con todo este cuadro, bueno, si tenías diarrea tratábamos con la dieta el tema de la diarrea y si tenías constipación tratábamos el tema de la constipación. Desde hace un tiempo, ya desde el año 2005, se viene estudiando incorporar una alimentación eliminando, se denomina FODMAP. FODMAP. Si traducimos esta sigla por decirlo, tenemos que eliminar aquellos alimentos que dificultan su absorción en el intestino. Cuando un alimento no se absorbe, va a producir fermentabilidad, flatulencia, dolor, molestia. Y esto es una sigla que F significa fermentabilidad, O significa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y, que es A en inglés, polioles. Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con alimentos ricos en fructuosa, alimentos que tienen mucho edulcorante en su composición, determinadas frutas. Son hidratos de carbono que en el intestino no se pueden absorber. Entonces fermentan. Fermentan, y ahí es donde te producen todo el cuadro que estamos hablando, que también tiene que ver mucho con la edad que tenemos. Generalmente se da más en las mujeres, por todo el tema hormonal, y generalmente se dice que las mujeres estamos más estresadas por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Con lo cual, traducido en la alimentación diaria, ¿qué debemos seleccionar? Cereales, que son derivados del trigo, de la cebada y del centeno, no tanto así de la avena. Debemos eliminar o disminuir, porque cada caso hay que tratarlo en particular. Por eso la recomendación es ver a una nutricionista, porque yo todo lo que te voy a eliminar ahora, a ver si no puedo comer nada. Siempre me aconsejas que coma tal o cual cosa y con esto no puedo comer nada. Pero se va adecuando a cada caso en particular, se elimina la lactosa, se ve la tolerancia individual al yogur y al queso, porque algunos lo toleran. Por ejemplo, el queso caliente no lo toleran muchos y el queso frío lo toleran un montón. Se elige el tipo de fruta que tienen que comer, generalmente se eliminan un poco las que tienen fructuosos. Se le indica la forma de preparar esa fruta para poder disminuir. Pero ahí tienen que ser cocidas a lo mejor. Generalmente cocidas, sin la cáscara, sin las semillas. Se eligen todo el tema de verduras y también las formas en que las deberían preparar. Se elimina la miel, que mucha gente te dice, yo no consumo azúcar porque me distiende, me inflama y lo reemplazo por miel. Es exactamente lo mismo. Se elimina el café, el alcohol y ojo con los edulcorantes, porque hay muchos edulcorantes que producen una hipersensibilidad en el intestino. Y yo me estoy cuidando con la verdura, con la fruta, con la leche y utilizo mucho edulcorante, no solo en las infusiones, sino que consumo bebidas con edulcorante, dulces. Cualquier tipo de edulcorante. Son los edulcorantes que tienen, hay que saber leer la etiqueta, que nosotros en el consultorio se lo indicamos, que tienen sorbitol, manitol, que son estos polioles que habla la dieta FODMAP. ¿Me explico? Generalmente el que tiene, hace el sufame de potasio o, bueno, no puedo decir algunas marcas, pero eso se pueden utilizar perfectamente. Nosotros le damos el listadito por marcas y la gente los elimina y te dice, elimine el edulcorante y con eso ya solucioné el problema. Lo que pasa es que tiene mucho que ver esta parte emocional, siempre lo hablamos. Hay determinados momentos, yo lo simplifico en el mes, que estamos más hipersensibles por determinadas cosas o simplemente por nuestra personalidad. En muchos tratamientos, en casos agudos del colon irritable, obviamente que se utiliza esta dieta donde se eliminan todos estos alimentos que son fermentables, pero también hay que ver la parte emocional y hay pacientes que cuando son refractarios a tratarse con el plan alimentario, con la medicación que son antiespasmódicos o algunas veces antibióticos, la consulta con el psicólogo también viene muy bien y algunas veces indicando algún ansiolítico también ayuda. Y lo que siempre les indicamos es que hagan actividad física, porque en cualquiera de los casos la actividad física nos disminuye la ansiedad, nos mejora la digestión, todo lo que tiene que ver con los líquidos también lo podemos eliminar de manera más cómoda, con lo cual es como que el plan para el colon irritable es muy personalizado. La dieta esta que te estoy contando, que se denomina FODMAP, está muy estudiada y verdaderamente los pacientes se alivianan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso te iba a preguntar, ¿es posible superar el colon irritable? Generalmente no tiene una cura, porque como es algo funcional, de pronto hoy yo hice una comida copiosa y voy a tener un cuadro de colon irritable. Generalmente nos vamos a ir a México y nos vamos a comer un choclo caliente con manteca en la playa y no nos hizo nada y llegamos acá y comimos un puré de calabaza y nos generó un cuadro de dolor. Lo mejor irse a México y estar de vacaciones, totalmente relajado. Estás totalmente relajada, no aparece ninguna de las sintomatologías, por eso es muy personal. Y lo que nos cuesta a los seres humanos a medida que pasa el tiempo es entender que debemos ir cambiando nuestra alimentación, porque también nuestra personalidad se va hipersensibilizando. Y el hecho de que vos digas, yo tomaba café y no me hacía nada y ahora no lo tolero. Y sí, vos antes no te tenías que tapar las arrugas y ahora te las tenés que tapar. Antes no nos teníamos que tapar las canas y ahora nos tenemos que tapar las canas. En cuanto a la comida... Hay que acompañar toda esa evolución del organismo. Del organismo, y no lo entendemos. Eso es lo que más nos cuesta. Decimos, ahora somos... Yo siempre hablo de las mujeres, pero a los hombres les pasa lo mismo. Si vamos a la menopausia, ahora yo ya no bajo porque soy menopáusica. No, vos no bajás porque no querés cambiar tu alimentación en base a ese etapa hormonal que vos estás atravesando y que la vamos a atravesar todas. Ese tema, Marcela, lo tenemos que tratar porque lo piden las mujeres. Sí, sí, cómo no. Menopausia y qué pasa que no puedo adelgazar. Sí, sí, pero podemos adelgazar hasta el último día de nuestra vida, que nunca vamos a ver cuándo es. Así es. Pero lo que nos cuesta es cambiar esto de entender que no envejecemos por fuera. Es decir, lo de afuera es una expresión de lo que está pasando por dentro. Yo antes toleraba la leche y ahora no tolero la leche. Bueno, tendré que reemplazarla, tendré que buscar la estrategia y decir, bueno, la diluyo un poco, utilizo una baja en lactosa. Yo antes toleraba la verdura cruda, ahora no la tolero. Bueno, veamos cuál toleramos, el tomate, le sacamos la piel, la semilla, la lechuga, trataremos de triturarla de manera tal que me quede tipo consistencia repollo, como decimos nosotros. Cosa que ya entre predigerida, no la voy a poder comer todos los días, la comeré alternadamente. Después buscamos la estrategia con cada paciente para que pueda tener todo lo que antes estaba acostumbrado, pero que hoy debemos buscar la forma de que no le genere intolerancia. Y eso es todo un desafío, ¿no? Y me quedo con estas palabras que son muy sabias, Marcela, el acompañar el desarrollo del organismo. En cuanto a nutrición, eso es lo que más cuesta. Y consultar al profesional que sirve de guía. Así es. Para que podamos seguir manteniendo a lo largo de toda la vida la calidad de vida. Exactamente. Marcela, muchas gracias. No, gracias a vos. Le recordamos a la gente que te encuentran en GastroMed, la dirección, el teléfono. Rioja, 252, y el teléfono es 4621-517. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos.